Estoy emocionado porque ya compré mi entrada para el estreno de Barbie Estoy emocionadísimo Y me compré una entrada extra para después del estreno Ya quiero que sea 20 Amor Amor, ¿y qué haces aquí? Amor, es que te ando buscando porque quiero hablar algo importante con vos Ajá, amor, dime Amor, es que fíjate que en el trabajo me dieron libre el 20 de julio Y quiero que lo aprovechemos para salir porque tenemos mucho tiempo de no salir ¿Cuándo? ¿El 20 de julio? ¿Cómo me voy a decir que el 20 de julio si tengo que ver Barbie? Ese día es sagrado para mí Amor, ¿y no podrías pedir libre otro día? Lo que pasa es que ese día yo tengo algo muy importante que hacer No, es que ya me dieron libre ese día y hasta tengo los planes que vamos a hacer Te entiendo, amor, pero es que yo tengo algo muy importante que no lo puedo cancelar Aunque quiera, yo no puedo, bebé Ala, amor, es que quería que fuéramos a ver Barbie juntos Pero si no podés, no hay problema, yo entiendo ¿Barbie? ¿Y es que te gusta Barbie? Sí, mi amor, siempre me ha gustado Barbie Es que no sabías Puchica, amor Ya me arruinaste la sorpresa Todo lo echas a perder No miras que te había comprado dos boletos para que vayas a ver Barbie Sí, yo ya sabía que a vos te gusta Barbie Lo que pasa es que yo me estaba haciendo, mirá Aquí tenemos los dos boletos Pues yo, ni modo, yo te acompañaría En serio, amor Eso es lo que me encanta de vos Que sos bastante detallista Ya me estaba poniendo triste porque no íbamos a salir Pues claro, mi amor, vos sabés que yo siempre estoy pensando en vos Y por eso te tengo este regalo Para que salgamos juntos Estoy emocionado, todo me está saliendo perfecto Ya quiero que sea 20 ¿Qué dijiste, amor? No, nada, amor Que no, que ya quiero que sea 20 para que vayas a ver esa tu película ¿Cómo, amor? No, que qué bonito dejaron aquí el cine Y eso que no quería venir Tómame una foto acá Ah, dale 3, 2, 1 3, 2, 1 Listo, amor Ahora tómame una a mí ¿En serio te vas a tomar foto acá, amor? Sí, amor, para el Instagram Vos sabés que después la voy a subir a Instagram Y a veces ni la subo Tómame una ahí a ver cómo quedan Séntate, amor, para que salga bonita la foto No, no, no Así de pie, amor Ah, bueno Amor, ¿y ese outfit dónde lo conseguiste? Ah, me lo conseguí para combinar, amor Vos sabés que todo lo hago por vos A mí no me gusta mucho el rosado y el blanco Adelantate, amor Voy al baño Al fin hice realidad mi sueño de ver Barbie Y lo mejor es que no se dio cuenta que me encanta Barbie Bye Barbie Bye King I'm a girl in a fantasy world Pick me up Make it tight I'm your dolly No se oh, no 追atewear Ay, no seios me lo ha端